Tras conocerse el asesinato del ciudadano ocañero Luis Ángel Sánchez Ruedas, de 52 años de edad, en zona rural del municipio de Ábrego, específicamente en la vía que conduce hacia la playa de Belén, sus familiares manifiestan que no había conocido algún problema que se registrara entre el oxiso y alguien más. Se dedicaba a la piratería, él vivía de eso y que nosotros sepamos, él se dedicaba por los trabajos de eso nada más. Nosotros no nos conocíamos nada más sino él, vivía con su hermana nada más. En medio de la tristeza que embarga la familia Sánchez Ruedas, se recordará a Luis Ángel como un ser amable y alegre. El hermano de 14 hermanos, para gloria de Dios pues todos estamos bien, pero al día de hoy Dios pues en estos momentos pues son duros y uno para recordar, pues ya Dios lo tiene en la gloria y estos son momentos que no los esperábamos, pero de igual esto nos toca a todos, esto nos toca a todos. Lo recordamos como un buen hermano, como una persona servidora, como una persona que se preocupaba a veces por los demás, estaba pendiente de sus hijos, que eso era lo más importante. Una persona que es trabajadora, que se levantaba a las 4 de la mañana en su trabajo diario, una persona que vivía en el diario, vivir en la lucha como siempre, como todo trabajador. Huicha, como era conocido de cariño por sus familiares y amigos del barrio San José, en donde residía, lamentan este hecho de sangre y piden a las autoridades que esclarezca el asesinato de este ciudadano, que desde hace algunos años se dedicaba al mototaxismo en el municipio. Paz en la tumba de Luis Ángel Sánchez Ruedas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!